No se leo en mi aire ilusión Yo no me doy a la razón Tú como te olvidaste de eso Busco y no encuentro una aplicación Solo una desilusión De que más os fueron tu decisión Ya no sé cómo olvidarte Cuéntate de mí adentro Desde que te marchaste Mi vida un tormento Ya no quiero recordarte Ni siquiera hay un momento Pero tengo tu imagen Para dar mi pensamiento No se leo en mi aire ilusión Yo no me doy a la razón 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 Busco y encuentro una criticación Solo la desilusión Hay de que falso con un beso Noche veo en la ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y encuentro una explicación Solo la desilusión Hay de que falso con un beso Hay de que falso con un beso Hay de que falso con un beso Gracias